Yo, que fui primero en verla desnuda, tú Así que mi temperatura suba, yo No es de que te fuiste, tengo duda, tú Me hechizaste pa' mi querer duda Me tiene flotando en una búlboda Me diste confianza en mi palabra Te fuiste cuando más necesitaba Me tiene flotando en una búlboda Me diste confianza en mi palabra Te fuiste cuando más necesitaba Luego de aplicarme tu hechizo Rompe nuestro compromiso sin aviso Dejando mi autoestima por un piso liso En que no deslizo En especial cariño a ningún ser vivo Amigos y conocidos o atrevidos Me preguntan cómo no te olvido Es que no consigo dejar de soñar contigo De tu cuerpo sea adictivo Por eso le miento y digo Que estoy conociendo a un angelito Que va a destrozar la burbuja en la que yo estoy maldito No creo en lo mismo, quiero verlo por escrito Que será la última bruja Eso sí lo garantizo Me tienes flotando en una búlboda Mala Perdiste confianza en mi palabra Y te fuiste cuando más necesitaba de ti Me tienes flotando en una búlboda Me tienes flotando en una búlboda Mala Perdiste confianza en mi palabra Y te fuiste cuando más necesitaba de ti Me tiene confuso Nadando como buzo sin tanque El impulso de buscarte me tiene con calambre En los huesos, en los nervios y la sangre Es como tener el cuerpo amarrado con calambre En el fuego y espinas con veneno que me aprietan Cada vez que tu beso un recuerdo se presenta Tengo el corazón hueco pide fuerza Depende de la distancia en la que te encuentras Por eso digo que eres bruja De esas que le rezan a los budas O tienes un muñeco con mi nombre y le susurras Los hechizos y los pullas con agujas Si no es eso porque siento que mi corazón se estrua Yo, yo que fui el primero en ver la desnuda Tú, hace que mi temperatura suba yo Desde que te fuiste tengo dudas Tú, me hechizaste pa' mi querer Me tienes flotando en una búlboda Perdiste confianza en mi palabra Y te fuiste cuando más necesitaba de ti Me tienes flotando en una búlboda mala Perdiste confianza en mi palabra Y te fuiste cuando más necesitaba de ti Te fuiste sin, sin nada Malvada Tú sí que eres mala De treinta y gran gara El mundo duro El family La familia La familia Johnny Blaze Mi iglesia Mi iglesia Mi iglesia Mi iglesia El del arte malicioso El del arte malicioso Eddie Jackson El mejor de la bebida b y Gracias por ver el video.